En este vídeo quiero compartir algunas de las cualidades de la videocámara Sony Handicam CX570E mientras procedo a su desembalaje o como se dice en inglés, unboxing. La videocámara de alta definición Sony HDR CX570E fue presentada en el mes de enero de 2012. Cuenta con un sensor Exmor Cemos de un tercio de pulgada con una resolución de más de 5 millones de píxeles. Un punto desfavorable de este modelo es que no dispone de capacidad de almacenamiento interna, con lo que las grabaciones de vídeo y fotografías se almacenan exclusivamente en tarjetas de memoria. La CX570E forma parte de la familia de videocámaras AVCHD. Puede grabar imágenes en un abanico de resoluciones y calidades. De esta forma y a nuestra conveniencia podremos almacenar más o menos contenido en las tarjetas de memoria que le insertemos. En el apartado de sonido, entre otras muchas cualidades, destaco que esta videocámara registra el audio en formato surround 5.1. La CX570E incorpora una lente Sony del tipo G con una óptica en gran angular de 26,8 milímetros y con un zoom de 20 aumentos. Es compatible con la plataforma Mac, certificando su compatibilidad con iMovie. Conozcamos el contenido de la caja de la videocámara primeramente cortando el sello o precinto del fabricante. Una vez abierta, hallamos en la parte superior de la misma la tarjeta de registro del producto que hemos adquirido. La tarjeta que nos informa de la garantía del fabricante sobre su producto. Un pequeño folleto informativo con la gama de accesorios compatibles y conectables a la videocámara, que pueden ser antorchas de vídeo, flashes, baterías, bolsas de transporte, cargadores, micrófonos externos, tarjeta de memoria y trípodes, entre otros. Una guía rápida de grabación y reproducción. Cuatro volúmenes que contienen el manual de funcionamiento en varios idiomas. Una vez extraída la documentación, accederemos a los compartimentos de la parte inferior de la caja, donde por fin encontraremos la videocámara. El transformador que incorpora el cable de alimentación, que también cargará la batería. Batería Sony Infolithium Force de la serie V. Una extensión de cable USB macho hembra que se conecta a la toma que la CX570 provee cerca de su correa de sujeción. Por si fuera necesario, se incluye también un cable AV que permite la conexión a televisores, videograbadores u otros dispositivos con entradas RCA. Un cable de alta definición que conecta la salida de la videocámara mini HDMI a una toma convencional HDMI. Finalmente, encontraremos un parasol. Este minimiza el exceso de luz en las grabaciones y fotografías, sobre todo cuando el foco es frontal. La CX570 dispone de un visor rotatorio de 3 pulgadas que puede girar a 180 grados. En el costado de la videocámara hallaremos cuatro conexiones externas levantando una pequeña tapa. Una toma para auriculares, muy útil para controlar el volumen de lo que grabamos. Una entrada para micrófono. La salida de imágenes en alta definición por conexión mini HDMI. Finalmente, una toma mini USB que permite transferir los contenidos almacenados a un dispositivo externo. En la parte superior encontraremos la zapata de accesorios, donde podremos conectar antorchas de vídeo, flashes y micrófonos de varios tipos. Si observamos ahora la parte inferior de la videocámara, levantando una pequeña tapa, descubriremos la ranura donde se inserta la tarjeta de memoria. La CX570 admite tarjetas Memory Stick Pro Duo Mark II y Pro HG, verificadas por Sony hasta 32 GB, y SD de varios tipos probadas hasta 64 GB de capacidad. En la base también se encuentra el receptáculo para un soporte o trípode. La instalación del parasol es sencilla. Basta con situarlo en el objetivo y girar el anillo de sujección hasta que quede firmemente colocado. Una de las prestaciones que brinda la CX570 es la posibilidad de cargar sus baterías mediante la toma USB que podremos extraer de la correa lateral. Del mismo modo, y en el mismo costado de la videocámara, podremos descubrir también mediante una tapa, la toma de corriente eléctrica y salida de vídeo analógico AV. La correa se puede ajustar mediante un cierre de velcro que nos permitirá ampliar o reducir su espacio según sea el tamaño de nuestra mano. Un ajuste correcto permite sostener la videocámara con comodidad para acceder a sus controles. Por su tamaño reducido y su peso, que ronda aproximadamente los 315 gramos con la batería y tarjeta de memoria insertada, la CX570 es una videocámara ligera y muy manejable. Muchas gracias por visitar este canal y compartir sus opiniones si las tuviera.